¡Hey! ¿Qué tal? Hoy te quiero enseñar algo interesante. Posiblemente recuerdes este viejo truco. Ahora volamos un poco y cuando tengamos un poco de altura, abrimos las opciones de compañero. Al hacer esto nos quedamos en el aire parados y empezamos a ascender lentamente. Por eso yo le llamo el ascenso lento. Pues ese truco ya no pudo volver a usarse. Sin embargo, ahora hay una forma de usarlo. Ven que te enseño cómo se hace. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a un amigo con el que tengamos la amistad lo suficientemente alta para usar el caballito. O no, porque se puede también hacer de una forma en la que no necesitas tener a nadie con quien usar el caballito. Pues para encontrar el espíritu del caballito venimos a Isla del Amanecer y volamos en esa dirección. El espíritu está escondido en una cueva totalmente escondido agazapado esperando a que llegues a él. Ten en cuenta que este espíritu es de temporada, así que no vas a poder verlo si no has terminado el juego. Bueno, terminado no. Llegado al final, porque Sky no tiene fin. Así que no puedes acabarte Sky nunca porque no tiene fin. No te lo puedes acabar. Sin embargo, si vas con un amigo que sí ha llegado al final del juego, podrás activarlo. Y el espíritu está metido en esta cueva de aquí. Ahora solo tienes que entrar, activarlo y listo. Pero es de los de arrastrar que son un tostonazo terrible. Para hacer el truco tienes que ofrecerlo a tu amigo o subirse al caballito. Y ahora, sin cerrar el menú, tenéis que darle a la vez tú el botón de seguir y tu amigo el caballito. Si tu personaje empieza a girar es que el truco está bien hecho. Y ahora solo le tienes que dar un pequeño salto como para volar y listo. Ya podéis empezar a ascender lentamente. Porque vais a ascender muy lentamente. Por eso se llama el truco del ascenso lento. Si fuese rápido se llamaría el truco del ascenso rápido, pero no es el caso. Una cosa que tiene este truco es que una vez que llegues al suelo siguiente, el truco no se va a desactivar. Y simplemente tienes que dar un pequeño salto como para volar. Y ya puedes seguir otra vez ascendiendo lentamente hacia arriba. Porque ascender hacia abajo... no sé yo si se puede. ¿Se puede ascender? No se puede, ¿no? But wait! ¿No tienes un amigo con el caballito desbloqueado? No te preocupes porque aquí tenemos trucos para todos. Solo tienes que acercarte a tu amigo y darle al botón de seguir. Aquí puedes cerrar el menú. Entonces cuando tu amigo se mueva, tú caminarás detrás de él sin tocar nada. Y eso quiere decir que el botón de seguir está funcionando. Lo que tiene que hacer tu amigo es exactamente lo mismo. Darle a seguir también a tu personaje. Y ahora que os estáis siguiendo mutuamente el uno al otro, solo tenéis que volar hacia arriba el uno al lado del otro a la vez hasta que el truco se enganche y pueda funcionar. Y entonces empezaréis a ascender lentamente el uno al lado del otro. Sin embargo, con este truco, si llegáis al suelo, lo siguiente sí que se desactiva. Así que si queréis seguir ascendiendo, tenéis que volver a empezar a hacer el truco desde cero otra vez. ¡Excelente! Hemos conseguido hacer el truco. Espero que esta vez no lo quiten y se quede por mucho tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, dale a like. También puedes suscribirte. Y yo me despido ya. Nos vemos en próximos vídeos de IkaLogo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.